Ahora pues comparen, al lado que hay sentido, con sus amigos los sirenes dicen... Para ganar su peligro, los valientes borran y malcomandados, para contorrear y quitar a locos, y con sueños los tiempos lo han rodeado. ¿Qué pasó, Pablo, eh? Capu piensa que su padre se ha ganado, con alción es fuerte y mucho trabajo, porque el joven fue lo que no imaginan, su fortuna va creciendo al mundo arriba. Admirar y respetar mucho a su padrino, de cuantitos para el grado con sentido. Respetamos a mi niño sobre todo, recondemos y siempre lo joderemos, que es el segundo con la luz con mis compadres, que es la luz que aporta con su respaldo, y que aún fuera un hombre bravo y sanguinario, con él no son todos tan bien reforzados. La luz que aporta con su padre se ha ganado, con él no son todos tan bien reforzados. La luz que aporta con su padre se ha ganado, con él no son todos tan bien reforzados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!